Sean bienvenidos a un nuevo video familia, el día de hoy vamos a estar recorriendo las Mercedes Este va a ser un vlog o un recorrido relajado y les digo relajados porque me han dicho que acá las Mercedes han abierto cositas nuevas Yo la verdad tengo muchos años sin pisar las Mercedes así que todo lo que vea acá va a ser totalmente nuevo para mí Por eso les digo relajados porque voy a estar conociendo a medida que voy grabando este video para ustedes Vamos a estar viendo cositas muy generales, muy precisas, nuevas que han abierto Pero al mismo tiempo también quiero vloggearles un poco de las cosas que incluso ya estaban desde hace muchos años atrás acá en las Mercedes Para que puedan entrar en contexto las personas que me ven desde otros países Las Mercedes es una zona de acá del este de Caracas que se puede decir que actualmente es como la zona rosa de la capital Anteriormente pues las Mercedes era una zona 100% residencial De hecho sus edificios no superaban los dos pisos pero a partir de los años 90 empezaron a construirse grandes edificaciones A tal punto a que el día de hoy actualmente las Mercedes es una zona mayormente comercial y empresarial De hecho las Mercedes se caracteriza por sus discotecas, por sus bares, por sus restaurantes de lujo Y bueno ya vamos a estar recorriéndolas ¡Suscríbete al canal! bueno nosotros aquí ya estamos entrando a lo que es las mercedes al mismo tiempo que estamos entrando al municipio baruta porque las mercedes pertenece al municipio baruta y bueno ya entrando me estoy encontrando con las primeras cositas nuevas porque esta ladería yo no la había visto antes de irme se llama la pecera es una ladería venden helados a partir de los 4 dólares y taiyaki rellenos pero eso sí no sé qué es hay merengadas también pienso meterme por estas callecitas porque me di cuenta que aquí abrieron un maizo esto es como una tienda donde venden cosas para el hogar decoración juguetería eso tampoco estaba cuando yo pues hace hace años estoy hablando de hace cuatro años atrás todo lo que les estoy mostrando es básicamente desde mi ojo desde mi perspectiva porque yo tenía mucho tiempo sin venir para estos lados este edificio que tenemos aquí se llama torre 1170 la verdad es que no sé si es un edificio residencial o no lo cierto es que está en venta así que puedo deducir de que a lo mejor es un edificio se trata de un edificio empresarial bueno nos damos cuenta de que las mercedes todavía está el pizza hot aquí entrando a las mercedes este piso no tiene años aquí incluso yo recuerdo que antes cuando yo visitaba este pizza hot axián en las noches carioca en la parte de arriba fíjense familia esta torre que ustedes ven aquí es la torre jalisco esta es una torre empresarial que tiene 15 mil metros cuadrados de construcción pero eso no es lo realmente interesante de esta torre lo realmente curioso interesante de esta torre es que acá en este piso se alberga el concesionario nada más y nada menos que de ferrari un concesionario de ferrari acá en la mercedes una locura obviamente yo no me voy a tomar la molestia de tratar de entrar a preguntar los precios que se manejan en cuanto a los vehículos en cuanto a los automóviles que hay allá adentro porque imagínense estuve leyendo y ni siquiera quisieron dar detalles de los precios que se manejan acá a una revista que quiso entrevistarlos mucho menos se van a tomar la molestia de darme los precios a mí una simple mortal oigan pero de verdad aquí entre no yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner un concesionario de ferrari allí pero más que todo es a qué público ha dirigido a quién aquí en venezuela en su sano juicio compraría un carro un vehículo tan costoso como lo es la marca ferrari le genera esa intriga quién compra ese tipo de carros aquí en venezuela a ver si ustedes lo saben háganmelo saber disimuladamente en los comentarios hasta aunque yo sé que más de una se lo imagina yo no sé si esto estaba aquí o no estaba antes pero bueno aquí tenemos una 4d que es una heladería gourmet aquí tenemos un restaurante de mexicano se llama burritos todos estos sitios la verdad se ve que se mueven es de noche porque es que realmente las mercedes es una zona mayormente nocturna la que ustedes están viendo acá es la policlínica las mercedes aquí próximamente van a abrir soy tecno me imagino que es una empresa de tecnología no por el nombre deduzco yo miren recuerdo que aquí este lugar aquí esto antes era si no me equivoco vendían arroz chino o sea era como un restaurante de arroz chino ahora lo han convertido en un casino que por cierto cabe resaltar que los casinos acá en venezuela hace años atrás lo habían prohibido los habían cerrado completos ya por allá deben de estar las tías las tías viciosas yo tengo una tía que le gusta mucho entrar a casinos oyeron dejen en los comentarios a ver si ustedes tienen algún familiar vicioso que les encanta estar en billares en casinos jugando dominó jugando carta apostando dinero o si ustedes son uno de esos dejen acá otra torre empresarial que se llama home design no sé exactamente qué es muchas de las cosas que hay aquí sinceramente no sé qué son bueno está esta torre que hay acá que se llama home design al parecer es como una empresa de diseño de interiores de hogar pero veo que están construyendo edificaciones nuevas esta es una de ellas está en plena construcción tiene una estructura bastante bonita un diseño bastante bonito y es súper alto miren el poco de pisos que tiene parece un rascacielos pero sinceramente no tengo idea qué va a ser aunque claramente no parece que vaya a ser un edificio residencial sino más bien algo como comercial o empresarial esta que ustedes están viendo acá en la torre luxor que es una torre empresarial también una torre de comercio abajo próximamente un restaurante pero no dice no da mayor detalle y esta que está aquí es un centro gerencial el centro gerencial las mercedes oigan la verdad es que esta torre luxor se ve bastante luxor y bastante lujosita y esta torre ni la conocía tengo muchas amistades que me decían que la nueva mercedes así le dicen ahora esto las nuevas mercedes es como una burbuja acá en la capital porque realmente el contraste es mucho en comparación al resto de la ciudad y bueno la verdad es que a medida que vamos caminando ya voy viendo por qué razón me lo dicen pero no sé qué opinen ustedes déjenmelo saber en los comentarios aquí tenemos otra cafetería que se llama tula que es un café y lunch se ve muy bonito por dentro bastante lindo voy a mostrárselo por encimita bastante lujosito la verdad es que la mayoría de los locales y los restaurantes los cafés que acá por las mercedes son muy luxuris pues son muy gourmet y tenemos otro restaurant llamado canel muy impresionada la verdad de todo lo que me estoy encontrando con razón ahora le llaman las nuevas mercedes yo estaba preguntando a mis amigos bueno dígame qué es lo que han visto qué es lo que saben que han abierto nuevo en las mercedes que necesito hacer un vídeo de las mercedes o sea buscando información la mayor posible para más o menos tener un conocimiento y poder llevárselos a ustedes y muchos me decían no lo que pasa es que yo no conozco ahora muy bien las nuevas mercedes y yo nuevas mercedes ya sea a lo que se refieren porque de verdad esto es algo totalmente fuera de serie fíjense familia yo no sé si ustedes ven pero ahí hay un letrero que dice sky park eso es un edificio empresarial que van a construir o que están construyendo aquí en las mercedes y una vez culminado pasar a ser el edificio más alto de las mercedes va a tener aproximadamente unos 140 metros de altura por cierto de este lado tenemos la plaza alfredo sadel esta que está acá es la plaza alfredo sadel que acá mayormente hacen a veces ferias de gastronomía realmente de todo tipo diagonal a la plaza alfredo sadel bueno allá tenemos vemos que están construyendo otra torre la verdad es que me quedo loca o sea yo veo edificaciones tras edificaciones y todas son nuevas y justamente al lado tenemos el centro comercial el tolón está el centro comercial de acá de esta zona un centro comercial muy bonito vamos a entrar para mostrárselo por encima no 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 y bueno no podíamos culminar el vídeo sin antes pasar a la famosa tienda departamental avanti que es esta que está acá a mis espaldas solamente vende ropa de marca y según los precios la verdad son bastante exuberantes así que bueno vamos a procurar entrar lo más disimulada posible para tratar de grabarles de ento mostrarles un poquitico los precios por encima ver qué tipo de marcas venden acá aunque según lo que he leído venden marca como buchi como parada como dolce gaván como hugo y pare de contar tiene seis pisos de la tienda departamental vamos a entrar y 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 bueno familia acabamos de salir de la tienda avanti la verdad es que fue poco las tomas que pude hacerles porque hay mucha seguridad y yo sabía que si me veían grabando con la cámara de verdad me iban a sacar no quería pasar un mal rato además este vídeo en sí no consiste de darle precios ni nada esta tienda departamental tiene seis pisos que están full full de cosas el primer piso básicamente va a encontrar todo lo que tiene que ver con tecnología televisores computadoras o sea de todo lo que tiene que ver con tecnología el segundo piso es más que todo lo que tiene que ver con neveras lavadoras batidoras licuadoras el siguiente piso es más que todo cosas del hogar el cuarto piso son cosas de juguetería el quinto cosas de caballeros el último es para ropa de damas y también lo que es perfumería y también algo interesante que tiene este esta tienda departamental es que tiene hasta un café dentro y todo vuelvo y repito no puede grabarlo se me hacía muy difícil sacar la cámara de verdad lo poquito que puede grabar fue casi que preciso pero bueno se hizo todo lo que se pudo vale pero según lo que estuve viendo pues la verdad es que si hay precios exuberantes bueno de pronto la gente que tiene con qué hacerlo está bien eso es válido yo no conozco mucho de marcas perdonen mi ignorancia ahí ya me pelaron pero sí conseguí pantalones en 300 dólares camisas que costaban hasta 110 dólares los electrodomésticos por ejemplo los televisores que ustedes vieron con led esos estaban desde 2500 dólares los más grandes obviamente cuestan un poco más como también me di cuenta de que hay otras marcas donde no tienen precios tan alejados de la realidad porque vi por ejemplo camisas adidas en 40 50 dólares pero bueno la idea es que ustedes vieran por encima esta tienda departamental de ropa electrodomésticos cosas de hogar porque realmente tiene todo un poco son seis pisos que están full full de cosas y bueno así vamos a finalizar este vídeo en verdad pues espero que se hayan vacilado este recorrido que como les dije era algo relajado algo sencillo porque así como les estuve mostrando al mismo tiempo estuve conociendo yo porque tenía muchos años sin venir para acá sin más que decir pues no olviden suscribirse al canal si es su primera vez acá dejar su like si este vídeo les ha gustado activar la campanita de notificaciones para los próximos vídeos que se viven en el canal nos vemos en una próxima aventura chaito